El campo de Asturias se encuentra con Adrián Iglesias, estamos en la feria de San Isidro en Llanera y Adrián, aunque lo conocemos de ganadería Iglesias, de los concursos ganaderos, este año también ha traído vacas a la feria, ¿verdad? Sí, trajimos 14 en total. Bueno, ¿y cómo se ha dado? Bueno, vendimos tres paridas, seis animales, y bueno, bien, pero los animales se venderían sobre el 50% y hay animales muy concretos, de mucha calidad y muy selectos. Bueno, y en estos momentos de dificultad para el sector, los compradores, ¿qué es lo que buscan? Los compradores buscan más calidad que cantidad, buscan animales principalmente con cría, jóvenes y de calidad que les ayuden a mejorar las explotaciones. Bueno, siendo de aquí de Llanera, ¿cómo valoras este año la feria de San Isidro? Bueno, pues yo creo que es una feria espectacular, muchísima gente, el tiempo al final nos ayudó cuando se preveía que no y creo que la feria especial. ¿Más no se puede pedir? No, hombre, que dure, doy en un año y que siga la línea ascendente que lleva estos últimos años. Pues claro que sí, nos vemos. Muy bien, gracias, hasta luego.